Hola que tal amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video mas Hoy les traeremos una receta muy famosa de México Un rico y delicioso guarache al estilo de mi huejutla Comencemos Hola amigos, de este lado tenemos los ingredientes Tenemos el queso, los chiles, los jitomates, tenemos un aguacate, las cebollas Tenemos la lechuga partida a la mitad Tenemos una pechuga de pollo igual a la mitad Tenemos la sal Y lo mas importante amigos, la masa Bueno amigos, una vez que les hayan presentado los ingredientes Vamos a empezar a hervir nuestra pechuga Media pechuga que tenemos aquí de pollo Le vamos a quitar lo que es el cuero para empezarlo a cocer Ya tenemos aquí nuestro sartén Para así nosotros poner a hervir nuestra pechuga Bueno amigos, en lo que hierve nuestra pechuga, en lo que se coce Nosotros vamos a empezar a picar nuestros ingredientes Bueno amigos, ya vamos a empezar a partir lo que es la lechuga Bueno aplicarla Ya estaba partida Ya no mas con esto vamos Con este poco de lechuga, si, no mas para hacer Si, si no va a sobrar mucho Bueno hace ratito me preguntabas que cuanto tiempo tarda para cocerse nuestra pechuga Pues así como ese pedacito tenemos media pechuga Es entre 15 o 20 minutos en cocerse nuestra pechuga Vamos a picar esta cebolla para que así sean mas grandes Vamos a partirla Igual te paso un recipiente Si, si, si Vamos a partir media cebolla, con esto esta bien, si ya con esto Pues no se cuantas, si Cuantos guarachos vas a preparar Como unas tres, pero por mientras vamos a preparar una Para presentarla a la gente que nos ve A nuestros seguidores Bueno mira a ver vamos a picar porque vamos a hacer mas No me voy a hacer cortas Pero que siempre tienes suerte y siempre degustas las comidas que hacemos Tu que preparas Si las preparas Que las preparas tu Y que hacemos no Bueno vamos a partir el tomate mas grande Vamos a seguirle Picando el tomate Te paso otro plato Si Bueno Amigos así de esta manera tiene que quedar Este, el tomate rebanado Que sigue este cruce Bueno pues ahorita pues pueden rebanar Partirlo a la mitad del aguacate Bueno eso seria al final cuando este el este El guarache ya en el procedo ya hecho Pero antes de eso también este Hay que acompañarlo con una salsita no Pues si, tenemos que acompañar una salsita En este caso tenemos Ya tenemos aquí nuestro chile Entonces hay que preparar Hay que preparar la salsita En este caso va a llevar igual unos jitomates Un pedazo de cebolla No se tu Pues ahorita lo vamos a hacer mas o menos Un estilo molcajeteado Pero vamos a improvisar Vamos a licuarlo ahí en la licuadora Y pues a poca velocidad Que te parece? Para que sea un poquito mas rápido Si como que ahora si como que Dicen aquí este A lo martajado Osea que no Pues vamos a improvisar Como este la Tu bien sabes que el martajado A veces es el molcajete tradicional Si si Lo que pasa es que este Lo martajado es como que le dejas la cascadita no? Si Para que tenga un poquito mas de sabor Si pero de este lado pues Pues empecemos no? Hay que avantarnos A ver si me ayudas En lo que voltea nuestra pechuga Te quitas la Este Tengo que Cortar a la mitad Y sacar la La semilla Bueno amigos vamos a empezar a Desvenar nuestros Nuestros chiles Y los Vamos a empezar a licuar Bueno vamos a hacerlo de esta manera Vamos a cortarle lo que es la colita Vamos a partirlos a la mitad Bueno amigos aquí nosotros lo estamos haciendo un poquito mas rápido Ustedes procuren hacerlo con calma Para que así este saquen toda la semilla Lo vamos a ir poniendo aquí en el ecuador Lo que vamos a hacer es echarle un poquito de agua Como les dije anteriormente tenemos que hacerlo un poquito martajado Por lo tanto le tenemos que poner en la velocidad 1 Para que no salga muy licuador ¿Cuánto le echas de sal? Pues le vamos a echar media cucharadita A ver una cucharada Bueno les recuerdo que este tiene que ser al gusto esta salsa Poner en la tapa Bueno amigos ya terminamos de licuar nuestra deliciosa salsita Lo que vamos a hacer es vaciarla en un recipiente recipiente bueno ya tenemos nuestro recipiente miren así ha quedado nuestra salsita como les prometí al principio les había comentado tiene que salir tiramartajadita bueno amigos ya ha transcurrido un buen tiempo aquí ya tenemos como 10 minutos 15 minutos está cociendo bueno amigos como ven ya se coció nuestra pechuga nos damos cuenta porque ya ya se despelleja solo eso quiere decir que se está bien cocido se debe sacarlo con cuidado porque el agua está muy caliente bueno vamos a pasar al siguiente paso lo que vamos a hacer es que se escurra tantito aquí y le vamos a tirar el agua que le salga de la pechuga y por supuesto empezarlo a deshebrar bueno amigos vamos a empezar a deshebrar lo que la pechuga paso por paso quizá nos llevemos unos unos 10 minutos o está más para las personas que no tienen tanta experiencia como yo se va a llevar como y bueno estamos pasando al siguiente paso ya para hacer nuestro delicioso huarache tenemos que tener una bolita de masa así para empezarlo hacerlo aquí en la tortilladora amigos se preguntarán por qué utilizó esto es para que si salga bien el huarache aquí nosotros conocemos este pedacito de plástico nosotros aquí nosotros lo compramos ya cortado se llama polipapel vamos a voltearlo accidentes vamos a quitarlo mucho más para allá quiero también decirles que el huarache anteriormente no les explique quería darle esa sorpresa el huarache es una tortilla ovalada como veis ya está quedando bueno media ovalada tenemos que darle forma para el aparte lo que va a hacer nuestro huarache porque le doy tantas vueltas porque tiene que quedar bien nuestro huarache más o menos así así tiene que quedar bueno este es un estilo de preparar aquí de nuestra región de la huasteca así nosotros preparamos nuestro huarache así tiene que quedar bueno como ven nuestro comal ya está listo ya está caliente no más para echar nuestro nuestra masa nombre unos genios pero amigos como ven ya ya se coció la parte de abajo ya tenemos que moverle para que así no les quede seco esta parte miren o bien a ahora si amigos bien es lo más importante ahora sí bien bueno amigos ya sacamos nuestra tortilla ovalada para ya convertirse en lo que es el guarache bueno aquí tenemos un poquito de frijol lo pueden acompañar con esto le vamos a poner o le vamos a untar un poco de frijol bueno amigos ya le pusimos nuestra capita de frijolito a lo que es el nuestro guarache vamos a ponerle encima nuestra lechuga vamos a seguir poniéndole más ingredientes esto va a quedar pero muy rico así y bueno ya le pusimos un poco de lechuga le pueden poner un poquito más en este caso pues vamos a poner un poquito más vamos a ponerle ya vamos a poner el pollo porque ya vaya tomando más textura de nuestro huarache pueden comentar amigos y la deshebrada que le dio nuestro compañero tacho quedó muy bien para hacer su primera vez bien así quedó la plancha vamos a ponerle tomate estamos empezando a preparar la verdad no está quedando vamos a ponerle cebolla estamos acelerando el proceso sí claro vamos a poner el agua acá te para que quede bien sabroso nuestro huarache echarle aguacate vamos a partir vamos a agarrar una cuchara y agarramos una cuchara ponerle aguacate como ven ya está tomando textura nuestro huarache bueno amigos como ven nuestro compañero tacho ya le está dando el último toque a nuestro huarache le estaba poniendo un poquito de queso lo estaba desmoronando que para conocer bueno lo dejamos que le dé el último toque porque ya vemos que en otros este en otras recetas él es el que te gusta oye cruz este dime el este el guarache es también lo puedes preparar de otras de otros ingredientes claro que sí pues tenemos más ingredientes tenemos lo que es el chorizo muy preparado de tinga claro claro de pollo le pueden poner el champiñón puede ser el champiñón puede ser de picadillo y de pollo en este caso hicimos el huarache de pollo creo que creo que hicimos el más fácil no porque el de pollo bueno fue un ingrediente bueno ahora fue un guisado pues este tipo de pollo blanco de media pechuga bueno vamos a presentarlo como ha quedado a los amigos que les guste el picante pues acá tenemos la salsa que molimos de cerrado lo único que puedo decir es que ya hemos finalizado lo que es nuestro delicioso huarache y por último nuestro compañero va a degustarlo a ver no pero crees que no pique mucho esto voy a poner ahí para echarle un poquito la salsa al gusto si esperamos que no pique bueno amigos bueno amigos vamos a darle el toque final que es es que es probar el delicioso bueno amigos bueno amigos hemos llegado al final nuestro video no olvides suscribirse que es totalmente gratis darle like y compartir y activar la campanita para que así cuando subamos unos nuevos videos lleguen más rápido en su celular no olviden seguirnos en nuestras redes sociales twitter facebook e instagram chao chao hasta la próxima receta bye bye chau 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 Gracias por ver el video.